Bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a hablar sobre las comisiones del Point Smart ¿Qué comisiones cobra Mercado Pago? Porque tú utilices un Point Smart en tu negocio Como sabemos, este Point Smart es la mejor versión ya que incluye todo para tu negocio Incluye una impresora, incluye el sistema operativo, incluye una tarjeta para que dispongas de tu dinero O sea, en la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que ustedes vengan directamente A la página oficial de Mercado Pago y puedan comprar su terminal Point Smart con 2,500 pesos de descuento Para que les queden 1,999 pesos o 24 meses sin intereses de 83 pesos Si ustedes, como ustedes pueden ver, es la página oficial de Mercado Pago Yo no soy revendedor, no le vendo a nadie, simplemente les ofrezco este descuento Por si ustedes están interesados en comprar su Point Smart Este es un descuento exclusivo, es el precio más barato que hay No hay un precio más barato, bueno, si hay precios más baratos, pero son con revendedores Yo ya hice un video al respecto sobre los revendedores, por si quieren verlo Para que vean las ventajas y desventajas que tienen los revendedores Yo recomiendo que se compre directamente con Mercado Pago Porque ellos son los que hacen el envío, ellos son los que te regresan tu dinero si hay algún problema Ellos son los que hacen válida la garantía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo Si ustedes, por ejemplo, buscan Point Smart en Google y llegan a Point Smart a la tienda Van a ver que no tiene este precio Van a ver que este precio solo se consigue si vienen desde el enlace que yo les dejo en la descripción Ahora sí, vamos a lo que nos interesa de este video Que es las comisiones que cobra Bueno, déjenme decirle una cosa muy buena Este dispositivo como tal no cobra ninguna comisión para tu negocio Por ejemplo, no cobra una renta mensual, no cobra porque lo tengas, no cobra por nada Simplemente, como dice aquí, miren, como dice aquí, sin renta mensual solo pagas cuando vendes Y dice, usa tu terminal sin trámites ¿Qué significa usar tu terminal sin trámites? Por ejemplo, si tú la quieres comprar y la quieres utilizar ya Simplemente le vas a dar aquí a comprar ahora Y la vas a poder comprar Y no necesitas hacer nada más Simplemente necesitas crear una cuenta en Mercado Pago Y ya vas a poder utilizar tu terminal desde el primer día en que te llegue a tu domicilio Y como puede ver aquí, dice sin trámites Simplemente es crear tu cuenta No necesitas tener una cuenta bancaria O sea, al momento de que tú creas tu cuenta de Mercado Pago Te crean una cuenta de depósito en Mercado Pago Por ejemplo, todo lo que tú vendas se te va a quedar en tu cuenta de Mercado Pago Obviamente, ¿no? Y que dice que no necesita RFC ¿Por qué dice que no necesita RFC? Porque hay otros dispositivos que sí te van a pedir Bueno, otros dispositivos Por ejemplo, el dispositivo de iBanco O los dispositivos de los bancos Como el de Santander y todos esos Sí te piden tu RFC Obviamente para las facturaciones, ¿no? Aquí, este no te pide tu RFC Porque no realiza ningún tipo de facturación Simplemente va a realizar la facturación sobre ellos Sobre el dinero que tú les vas a pagar O sea, sobre esto, que es lo que vamos a hablar más adelante Dice No te cobra ninguna comisión Regresamos Pero dice que sí te cobra una tasa del 3.5% masiva Por cada venta que realices con tu tarjeta Bueno, por cada venta que realices, ¿no? No importa el número No importa la tarjeta Por cualquier venta que tú hagas en tu negocio Te va a cobrar De hecho, no sé si usted Esta comisión que está aquí Bueno, esta tasa La cobran todas las terminales No importa la terminal que sea No importa del banco que sea No importa la terminal Si ustedes dicen Es que yo estoy entre esta Y entre otra Y entre otra Y estoy viendo opciones Créanme que esta tasa La cobran todas No es como que Ay, no solo la cobra Mercado Paco No, la cobran todas Hay unos que cobran más Hay unos que cobran menos Hay unos que cobran menos Pero te piden RFC, por ejemplo Pero aquí, por ejemplo Simplemente te piden el 3.5% masiva Por cada venta que realices en tu negocio Vamos a ver ¿Cuánto sería entonces Esa Eso que tienes que Eso que tienes que pagar tú, ¿no? Por ejemplo Si tú realizas una venta de 100 pesos Bueno, vamos a ponerlo más alto Una venta de 500 pesos, ¿no? A lo mejor tú vendes 500 pesos en tu negocio Bueno, entonces lo que va a pasar Es que tú vas a pagar A ti te va a descontar directamente Mercado Pago De esos 500 pesos 20 pesos Y únicamente vas a recibir En tu cuenta 479 pesos Punto 7 Eso es muy importante Que lo sepas Antes de realizar La compra de tu dispositivo Porque hay muchas veces Que la gente simplemente viene Y dice Ah, lo voy a comprar Para empezar a A cobrar con tarjeta Y no saben Y entonces Les dicen Voy a cobrar 500 pesos Como está aquí Pero les llega solamente esto, ¿no? Les llega el 479 Y dice No, ¿por qué solamente me llegó esto? Me están robando Y así Como pueden ver No es ningún robo Aquí mismo en la página Cuando tú vienes directamente Aquí te dice Que te va a cobrar esto Por cada 20 Y como pueden ver Por 500 pesos Pues no es mucho, ¿no? Son solamente 20 pesos Que te va a cobrar mercado pago Y así es como te va a ir cobrando Tú puedes Por ejemplo Si tú vendes solamente 200 pesos Vamos a poner aquí Simplemente te va a cobrar 8 pesos Aquí tú puedes ir viendo Cuánto es lo que te va a cobrar, ¿no? Pero eso ya depende De tu negocio Si vende cosas muy caras O si vende cosas Algo económicas, ¿no? Entonces recuerden El enlace que les dejo En la descripción Para llegar a este precio Con el descuento Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!